Iglesia Senna Suba, caballero Yo no sé Y tampoco entiendo nada Me dicen Pataponte, bosca Viene alguien y te pisa Jefe, jefe, la, la, la Suba, señorita Suba, caballero De noche brillan los letreros Se prenden, se apagan, se prenden Unas cosas que parecen Y otras que son lo que son Suba, señorita Suba, caballero Estatua En la plaza del congreso Bájate Vamos a tomar cerveza Tú tan triste y tan solita Cuéntame lo que te pasa A Chua Bancay, a Chua Bancay Suba, señorita Suba, caballero A Chua Bancay El río El río Tan flaquito Que da risa En invierno Cuando baja En verano Come gente Carreteras Come puentes A Chua Bancay A Chua Bancay A Chua Bancay Suba, señorita Suba, caballero A Chua Bancay Pa en consencillo Avancen al fondo Suban del estribo A Chua Bancay A Chua Bancay Bajan, bajan En la esquina Yo me voy a ir de Lima Con mi burro Mañosito Que si no corre Lo empujo Con su alfalfa Gasolina Y su asiento Puro hueso Con su sobreca De bocina Y su freno En el pescuezo Bajan, bajan En la esquina Bajan, bajan En la esquina ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!